Que tranzan mis queridos carnales, bienvenidos a Calvillo Nuestra primer parada será el mercado Güell Jiménez El cual para el momento de nuestra visita no contaba con muchos negocios abiertos Pero tuvimos la oportunidad de probar las pitayas Un fruto que se cultiva principalmente en Oaxaca, Jalisco y Puebla Un fruto con aspecto parecido a una tuna cubierto de espinas Con una pulpa que puede ir desde el rojo, blanco, morado y amarillo Pero con una textura tan deliciosa que parece algodón de azúcar Se te deshace en la boca Si algún día tienes oportunidad, prueba esta fruta, te va a encantar Unas cuantas caricias a este lomito que nos encontramos atajándose el sol Ahora sí, estamos listos para continuar el camino Y emprendemos la búsqueda de un museo muy especial Ya que si en tu lista está recorrer los 131 pueblos mágicos de México Este museo no te lo puedes perder Uno de los imperdibles si te gusta viajar y conocer pueblitos mágicos Creo que es el Museo Nacional de Pueblos Mágicos Que está aquí en Calvillo Calvillo es ideal para recorrerlo a pie Puesto que la información oficial en la página del gobierno así lo dice Ahora sí, continuemos con el recorrido La primera sala es más bien en honor a Aguascalientes En la cual te mencionan su información de importancia histórica Así como sus actividades económicas, artesanías Y que Calvillo es el principal productor de guayaba rosa De México También hacen mención de unas pinturas rupestres Que están en la zona A unos 15 kilómetros de ahí en el Tepozán Las cuales dice que no están abiertas al público Continuando el recorrido por las salas Encontrarás artesanías de cada pueblo mágico Por ejemplo, esta de Amealco Esta muñequita de Villa del Carbón Estos molcajetes de Comanfort Esta vajilla de barro de Valle de Bravo Así como alfarería de Huasca de Ocampo Y otros pueblos mágicos El museo cuenta con una sala inmersiva En la cual te hacen una proyección de 360 grados Que dura un par de minutos Nuestra siguiente parada será La Casa del Artesano La cual me atrevo a decir que es la mejor Que he visitado en mucho tiempo Ya que aquí sí se pone en alto el nombre de los artesanos Y las familias que elaboran estos productos Cada producto de manera individual Tiene su etiqueta con el nombre del artesano que lo elaboró Esta estaba en el museo Y es el mismo trabajo prácticamente Si se dan cuenta Está increíble Vamos a ver la etiqueta por acá Se cuesta 10 mil pesos Se tardó 8 días En la creación Se dan vuelta Y de esa manera le damos mucho valor a las piezas Y es que hay de todo eh Para todos los bolsillos Para todo el presupuesto Incluso puedes comprar desde un solo mazapán en 13 pesos Hasta prendas de 10 mil pesos Algo que también llamó mi atención fueron estos productos Entre los cuales tenían pasta de dientes en polvo Shampoo seco Bálsamo para los labios Mascarillas Entre otras cosas Aquí te dejo estos datos Si te interesa alguno de estos productos Y aquí nos despedimos de este bello pueblo mágico Y mi recomendación general Si, vale la pena 100% visitar este lugar Busca un lugar de estacionamiento Y piérdete por sus calles Mis queridos carnales Espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido algo Y nos vemos la semana que viene con un video nuevo Esto fue Calvillo